¿Cómo conseguir que la gente te quiera más y te acepten más? Hola, mi nombre es Alex Jiménez, creador del sistema T90 Transformate en 90 días para transformar tu cuerpo y tu mente. Comenzamos. Hay muchas técnicas para conseguir ser más aceptado, que la gente te quiera más, que se acerquen más a ti. Hoy te voy a contar una, solamente una, muy potente y muy poderosa. Y es súper sencilla, la vamos a hablar en dos minutos. Es tan sencilla como lo siguiente. Sal a la calle y a todas las personas que te cruces y que hables por lo menos un segundo con esa persona, que tengas un segundo de roce con esa persona, imagínatela que tienen un cartel en el pecho y en el cartel pone, hazme sentir una persona muy importante. Hazme sentir importante, hazme sentir importante. Solo con pensar eso y actuar en concordancia a ello vas a conseguir que la gente se sienta mucho mejor a tu lado. ¿Verdad que si tú estás al lado de alguien que te hace sentirte importante? No diciéndote, oh, eres el más importante del mundo. No. Con pequeñas acciones, pequeños comentarios, pequeñas expresiones, pequeñas conversaciones, puedes hacer que la gente se sienta muy importante y eso va a cambiar el día de esa persona. Si tú consigues, tú imagínate que llegas, no sé, a un bar donde te tomas el café todos los días, te ponen el café, les pagas y te vas. Pero a partir de ahora, la chica, mujer, la que sea, te deja el café y tú le dices a esa camarera, no le digas una mentira, dile la verdad. Tú le dices, por ejemplo, oye, muchísimas gracias y, oye, en serio, ese pelo te queda muy bien, estás muy guapa. Da igual que seas hombre o mujer. Y si es un hombre, le puedes decir lo mismo, aunque seas un hombre, o le puedes decir, oye, muchísimas gracias, oye, me has atendido genial, de verdad, o sea, me ha gustado mucho, eres un gran profesional. Tú le dices eso a alguien, lo primero que va a hacer es se van a quedar así como diciendo, y la cámara oculta, que es una broma. O sea, tú le dices un piropo a alguien, tú le valoras el trabajo de alguien y sabes lo que te dicen, se quedan como diciendo, esto es raro, ¿qué pasa aquí? A ver, solo le estás diciendo una cosa buena. Pero cuando tú le dices eso y ven que no es una broma, la persona lo que hace es sentirse importante, le has valorado, has valorado su trabajo, has valorado su persona, has valorado su simpatía. Una cajera, por ejemplo, que te da el cambio y la gente ni le mira la cara, cuando te da el cambio, tú le dices, y le sonríes, y le dices, muchísimas gracias, y la chica o el chico te va a sonreír, porque una sonrisa se contagia y te regalan otra sonrisa. Entonces, una cajera que normalmente las pobres están ahí, así, ¿no? Pues tú le dices, muchísimas gracias, y cuando te mira, te va a decir, gracias, gracias, gracias a ti, y tú le vas a decir, wow, tendrías que sonreír más, tienes una sonrisa preciosa, se va a quedar alucinado o alucinada, se va a quedar diciendo, ¿esto qué es? Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Le has alegrado el día, y va a seguir sonriendo, y cuando vayas mañana, ¿sabes qué va a suceder? Que te va a sonreír así de grande la sonrisa, y tú le vas a sonreír, y le vas a volver a cambiar el día, y estás siendo más importante para esa persona, esa persona se va a acercar a ti más, va a hablar más contigo, va a ver más cercanía, es un trabajo de poquito a poco, si te gusta una persona, es lo mismo, al de sentir importante, eso de, no, es que me gusta esta persona, y por eso no la miro, y no le hablo, y no le dirijo la palabra, no vas a conseguir nada en la vida de ella, acércate, acuérdate, que todas las personas que te cruces, tengan un cartel, que pongas en el cartel, hazme sentir importante, con eso, vas a aprender, y vas a poder tener más personas cerca de ti, te van a aceptar más, te van a querer más.